Bueno, agradecerle primeramente a Dios por el día tan maravilloso que hizo a los comerciantes, especialmente a DECOFA, que es la asociación de comerciantes del municipio de Arauca, donde el balance fue que se vendieron más de 250 millones de pesos, donde se instalaron más de 40 carpas, carpas que no le cobraron un solo peso absolutamente a nadie, que muchos vendedores pudieron dar a conocer sus productos, vender sus productos y que estamos quitándole la venda de los ojos a muchos araucanos, porque ¿qué queríamos con ese aule? Muchas de las personas que sacaron sus productos eran las personas que tienen su comercio al frente, que tienen una muy buena fachada que es en vidrio, que es bien moderno, que a veces al araucano de a pie le da miedo ingresar ahí por el alto costo que dice tener el producto, pero cuando sacan los productos a estas carpas y los pueden ver, pueden darse cuenta que no es tan costoso como la gente piensa, las ventas se empezaron a dinamizar y fueron más de 250 millones de pesos que se vendieron, se entregó la moto, se la ganó una señora llamada Lilia Díaz y finalmente se demostró de que sí se le puede abrir las puertas al comercio venezolano, porque pasaron muchísimos carros venezolanos y motos a comprar en nuestro municipio, a nadie se le molestó, se le pidiera la cédula de ciudadanía y como autoridades acompañamos todo este importante evento. ¿Qué nos piden los comerciantes? Que ya pensemos en el segundo aule de la frontera y esperamos hacerlo en el mes de noviembre o diciembre, según lo organicemos con ADECOFA. Estos eventos, alcaldes, ayudan a reactivar la economía, no tanto de los comerciantes, sino también de esas personas que se lucran al vender su, no su uso electrodoméstico, sino cualquier detalle para que vean también en estos eventos. Mire, había zapatería, había ropa, había prendas de esto, cadenas, había de todo. Comercial Electromóvel fue uno de los grandes abanderados de este programa y ventiladores que costaban 210 mil pesos, los estaban dejando en 85 mil pesos. Más de 150 ventiladores vendieron, la gente me buscaba a mí para que le ayudara a conseguir ventiladores cuando ya se habían agotado y nada. Mucha gente vendió, Deportivo Táchira vendió muchísimo y mucha gente decidió llevar su local hasta ahí. Me decían, Juan, es que nosotros en un sábado vendemos a veces 100 mil pesos y había personas que ya habían vendido 2 y 3 millones de pesos. Entonces, eso es lo que queremos con esto, dinamizar la economía, pero darle a entender a los ciudadanos venezolanos que pueden retornar a nuestro municipio a hacer las compras, porque hoy la economía del municipio de Arauca depende muchísimo del ciudadano venezolano. Eso lo vimos a ustedes en sus redes sociales, aquí recibiendo a toda esta comunidad en el puente internacional. Muchos tenían de vender por ese puente les solicitaban documentación de sus vehículos y todo pasó normalmente. No, todo pasó normalmente y afortunadamente el alcalde de Arauca tiene muy buena relación con los ciudadanos venezolanos y me escuchan y me ven mucho. En Venezuela venía gente de Guadualito, venía gente de unos lugares que, portuguesa, yo no sé dónde queda en Venezuela, pero que vinieron a hacer compras, a pasar el día y al tema del colegio que se hizo de veteranos, que también fue muy buena, la quinta copa de veteranos en el municipio de Arauca. Entonces, poco a poco vamos abriendo las puertas para que se vuelva a reactivar la economía del municipio de Arauca. Y finalizó con un gran bingo en la hora de la tarde. El bingo fue el día de ayer, domingo, el bingo de la semana comercial, liderado por Jorge Davinson Gallego. Y pues nada, fue muy bueno, unas rifas muy importantes. Lo hicimos en el Coliseo Cubierto, donde podían ingresar mucha más gente. El día también estuvo súper fresco y mucha gente se ganó electrodomésticos, estufas, neveras, aires acondicionados, televisores. Y yo fui con mi equipo de trabajo a disfrutar la tarde del domingo, porque finalmente en Arauca, lamentablemente no tenemos muchas cosas que hacer y hay que aprovechar todos estos espacios.